66 migrantes viajaban en este bus convertido en chatarra. El miércoles 15 de febrero de 2023, en el distrito de Hualcala, en la provincia de Chiriquí, al norte de Panamá. Entre los viajeros estaban 21 ecuatorianos, 7 de ellos menores de edad. De acuerdo a familiares, esta es información extraoficial, de estas 21 personas ecuatorianas, 4 están con vida. Están golpeados, evidentemente, heridos. Hay 4 que están fallecidos, 3 adultos y un niño de 10 años. Y el resto no sabemos su condición. Los compatriotas hoy oxisos pertenecen a una misma familia. Según la información que hasta el momento ha podido levantar la organización 1800migrante.com. Son familias de Quito, familias de Ambato, familias de Atuntaki en Imbabura, familias de Yahuachi, familias de Santo Domingo. Vía telemática, William Murillo manifiesta que no se sabe mayores detalles del viaje. ¿Cuándo y cómo emprendieron la ruta irregular desde Ecuador con la intención de llegar a los Estados Unidos? Sabemos que estaban viajando en un bus financiado y pagado por el gobierno panameño. ¿Qué tiene que ver el gobierno panameño en estar transportando a migrantes indocumentados hacia la frontera norte? O están queriendo deshacerse del problema o algo pasó, están, no sé, involucrados funcionarios, se les infiltraron los coyoteros, no sé. Al mismo tiempo que a través de los medios posibles, Murillo insistirá al gobierno panameño asumir su responsabilidad. Y empezar ya a decir públicamente de que va a pagar el costo de la repatriación de los migrantes a sus distintos países, porque fue en un bus pagado por el gobierno panameño. Y luego seguramente también explorar una forma de compensación para las víctimas, tanto para las víctimas que están en sus hospitales como para las personas que han perdido la vida. La verdad es que hay algunas dudas al mismo tiempo e incertidumbre, pues en el lapso de las próximas horas se realizarán pruebas de ADN para identificar a las víctimas del accidente. Liliana Llanes, Unción Televisión.